poderosos poderosas salud y buena actitud allí me dice mi esposa que la duarte con parís ya no es necesario ir para allá porque aquí es lo que ustedes ven ahí esa nave enorme es unos chinos que pusieron más de 750 millones de dólares invirtieron aquí para que ustedes vean cómo se está invirtiendo en este país para poner una cosa se llama plaza inta llena de todo vamos a entrar entonces sí bueno como ven las niñas están como ven las niñas están enloquecidas y vamos a ver si de verdad verdad la duarte con parís llegó aquí al kilómetro 18 del autopista duarte vamos a ver este emprendimiento chino y para que ustedes vean que república dominicana tiene mucho que dar 700 millones de dólares más o menos ha costado esto y vamos a entrar a ver qué hay así que acompáñame y yo quiero que ustedes vean todo eso miren todo eso la grandeza de eso lo grande que es esa tienda que abrieron aquí una inversión de casi 700 millones de dólares en todo en mercancía tienen empleo me tiene más de 30 más de 20 empleados casi todos dominicanos y hay dos del vecino país pero todos son dominicanos aquí en plaza inta que aquí en la república dominicana uno dice que cuando quiere venir a comprar algo uno tiene que ir a la duarte o a villacombe que si no lo consigues en el mercado de villacombe pues no lo consigue pero vamos a ver parece que todos lo han puesto aquí en una plaza verdad porque miren tenemos pantalones miren tenemos jeans miren guinness blancos negros blancos creo que no hay para gordos jajaja de este lado miren zapatillas hay de todo y este tipo de tiendas lo que hacemos este tipo de tiendas lo que hacemos todo está surtido todas son cosas chinas por supuesto entonces esto nos permite y hace que uno vea gran cantidad de artículos para niños para niñas para damas y para caballeros plaza intra se llama bueno si quieres sacos también mira chores y aquí es bueno para poner a mí me gusta mucho andar en chores ropa para trabajo lo que está que para nosotros los gordos como que no hay para ver no mira pura ropa china pura ropa china va a tener que cuando siga perdiendo peso ya yo sé que aquí puedo mira adidas adidas original dice quita ya l y talla xl soy yo entonces miren todo lo que tenemos aquí tenemos el plástico de verdad que es increíble y allá arriba y que tienen más producto bueno vamos a seguir viendo esto de plaza aquí tenemos la escuchar en 465 pesos y de verdad que los precios no son nada malo claro ahorita ya no va la reforma fiscal vieron que a binader mira una camisa de vestir en 670 pesos unos 11 dólares cuéntame qué piensas tu manga larga camisa de vestir manga larga está también manga larga en 625 pesos esta que es negrita 750 pesos 795 pesos esta aquí hay camisas de otro estilo mira camisa de otro tipo que yo creo que es una buena alternativa bueno acabo de preguntar a una a una de las personas de aquí y no tienen ropa para gordos así que este sitio no es para mí pero continuamos guau de los grandes que es esto vamos a ver qué otras cosas conseguimos aquí en la duarte que está en el 18 bueno miren ventilador citó de esto a 150 pesos los tienes azulitos los tienes blancos y los tienes aguacate el color te gusta más aguacate te gusta este te gusta este y este como que es como que más grandecito para estos calores bueno una de las cosas si quieres tú mira si quieres decorar la casa donde mi amor espejito espejito dime quién es el más bonito aquí estoy yo me he 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 miren hoy es día dominical y miren cómo me viene se me notó un poquito la estoy tan gordo verdad se me notó un poquito es que es espejitos 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 y aquí tenemos miren plantitas de plástico para que tú decores tu casa trescientos setenta y cinco pesos el dólar estaba en 60 saca saca costos el dólar está bien en 60 miren le gusta esta mesa como comedor aunque comprarme un comedor porque no tengo que dormir seis mil quinientos pesos esta mesa se ve que es como si no es vidrio bueno esto se ve que esta que es como vidrio templado aquella se ve como mármol y allí hay unos juegos de comedor vamos a ver los juegos de comedor a miren este trece mil trece mil novecientos cincuenta con las sillas también que te parece te parecen bien los precios trece mil novecientos cincuenta este comedor miren aquí hay otros juegos de comedor esta mesita cuesta dos mil quinientos pesos esta mesa me gusta cuesta cinco mil novecientos cincuenta y miren este juego comedor trece mil novecientos cincuenta es un poquito pequeño para nosotros trece mil novecientos cincuenta con las sillas con estas sillas mira y aquí tenemos bueno lo tienen decorado y todo miren este juego de comedor este está en once mil trescientos cincuenta once mil trescientos cincuenta que te parece mira este las sillas en 1995 y bueno dicen por ahí que la duarte llegó al kilómetro 18 también hay cosas para mi oficina estoy decorando la oficina y he visto buenos muebles buenos escritorios aquí lo que no veo son escritorios pero está por ejemplo esa mesa multimedia es una buena mesa que sirve y aquella también que nos puede servir para poner dos monitores jajaja miren esas sillas mil ochocientos cincuenta pesos esas salitas de comedor que les parecen esas sillitas en dos mil ochocientos cincuenta pesos no te gustan y éstas cuestan tienen siete mil novecientos cincuenta son como como de la musa siete mil quinientos y son de patas de madera me parecen bien me parecen buenas mire y sillas de escritorio también allá mira estas son sillas dos dos mil novecientos cincuenta y miren estas sillotas mira son bastante grandes bastante cómodas sillas de oficinas 11.250 te parece que está bien 11.250 una silla de oficina te parece que está bien o que está mal déjame tu comentario y ahí están otros espejos también tres mil pesos esos espejos tres mil pesos este parece te parece bien mira lámparas en mil seiscientos cincuenta dos mil novecientos cincuenta tenemos muchas cosas por aquí continuamos bueno si entramos a las cosas de mujer miren toda una vitrina completa de accesorios de mujer maquillajes pinturas de labios este delineador de ojos miren todo lo que tiene por supuesto chino no miren pañales chinos sanfú marca sanfú en 195 20 piezas para 4 a 8 kilos así que tienes ya los pañales baratos en 195 194 con 99 195 pesos el papel higiénico también lo tienes bien barato el rollo de papel toalé así que bueno tú me vas diciendo qué te parecen los precios los pocos precios que te voy mostrando mira que tienes uñas para las mujeres en 50 pesitos un dólar uñas falsa en un dólar bueno miren hay de todo aquí miren este elefante 145 pesos el elefante olfombras artificiales miren de grama artificial 290 esta cuesta 495 pero aquí tienes mira 150 pesos las originales y las paredes trenzadas de flor también por si quieres decorar tu casa mira mil 195 pesos estas mil 195 seguimos vamos a ver vamos a seguir mostrando mira esto mira ellos se quieren esconder las tiritas de flores 850 pesos como tiritas naturales para decorar para decoración y esto en 200 pesos también menos los abanicos vamos a ver con estos calores cómo están los abanicos miren este abanico grandotote miren tres mil pesos este debe echar muchísimo aire no sé por qué no te lo permiten no sé si te lo permiten miren tres mil pesos este grandotote mil ochocientos pesos ese abanico el wine star mil ochocientos pesos también quitar el precio mira mil ochocientos pesos así que tienes abanicos desde 2000 desde tres mil pesos hasta mil novecientos pesos y más espejos miren esto que usted ve ahí son un juego de mancuernas para que haga pesas chun 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 bueno por supuesto los reyes de la casa los perros tienen de todo miren pues cito de ciento veinticinco de setenta y cinco toallas pequeñas en setenta y cinco pesos venme dando tu comentario bueno yo estoy buscando una vajilla mira el plato llano mediano lo tienes en ciento diez pesos pero miren qué miren un buen plato 110 pesos y tienes platos miren este plato hondo en cinco esta sección la tienen en 55 pesos el plato hondo de sopa platos en 125 miren qué bonito y los pozuelos miren tienen pozole de setenta y cinco de setenta y cinco y tienen varias marcas miren este pozo elote potasones como como le llaman en tu país a eso pozole o tazón si alguien lo rompe lo paga si señora miren este fuente de vidrio miren para las sopitas chinas ajá ajá para de agarrarlo papi si te puede restar bueno y pues miren los muchos los vasos de shot setenta y cinco pesos se para comprar uno después lo compramos espérate estantería para vino de madera tu casa la puedes montar aquí mira con 95 pesos esta copita de brandy la copa de brandy 95 pesos guau los platos cuadrados miren platos de restaurante doscientos sesenta y cinco pesos estos platos no mira taras de cerveza 125 pesos que te parece te gusta bueno si te gusta si te gustó el vídeo déjame tu comentario y bueno lo que está diciendo esto es una muestra de que en república dominicana se puede crecerán pero en república dominicana hay muchísimas cosas donde tú puedes invertir bueno aquí vinieron los chinos y le metieron 700 toletes 700 millones de dólares por cualquier cantidad de millones de pesos esto esta plaza intra que es grandísima hasta allá y como 8 pasillos para allá y para allá nos vemos un próximo vídeo y ya sabes lo que tienes que ser chao